El mexicano José Manuel Rodríguez Bueno, entonces, chancinero, vamos a aprovecharlo que está aquí por aquí con nosotros Acompañando a Reyes y a Jesús en este estupendo juego de pelota Para que no... para que hablemos hoy, compartamos un poco todo este escenario deportivo del cual estamos viviendo intensamente No, es este primero que tiene una pregunta, ¿te me permite? ¿Será? ¿Cuál será? Que no sea difícil ¿Cómo está esta emoción en el interior? ¿Está igual? ¿Está mejor? Déjeme decir, los tres que hemos estado viajando mucho, inclusive Jesús, Jesús Cuéntanos tú, tú vienes de Margarita y aquello estuvo muy bueno ayer, ¿no? No, definitivamente, y eso va abriendo el camino a la Serie del Caribe Yo creo que se ha contagiado el país y nos va encaminando a prolongar esta temporada Lo que será el clásico caribeño ya en Isla de Margarita La semana pasada estuvimos en Maracaibo, señor Cingero Y realmente las entradas de los Juegos de las Águilas del Zulia Que no fueron contra los grandes equipos Caracas y Magallanes Si no contra Bravos y los tiburones de la huella fueron extraordinarios también Efectivamente, ayer con el Zulia fue igual También aquí Estaba el dueño del Zulia con el cual compartí, un viejo amigo Luis Rodolfo Machado, lo vi que estuvo allí conversando con él Y comentábamos lo bien que le había ido allá y aquí Comparto esa opinión contigo Y nos complace mucho que Luis Rodolfo haya aumentado extraordinariamente como tú lo sabes, ¿no? Con las máquinas, comprando alguna gorra Exacto En fin, yo creo que este estadio, por lo menos, y los que yo en el interior Se han convertido en un gran centro de diversión familiar Exactamente, así lo pudiéramos llamar Y además, muy económico Es verdad Y muy emotivo Muy emotivo Y uno no sabe, uno va al cine y sabe que en dos horas sale Aquí no, aquí uno entra y no sabe cuánto va a salir Hay que jugar pelota 9 y ni cuidado si más a veces Por minuto, esto es el entretenimiento mejor que tiene Es verdad, es verdad Y más emocionante además La calidad del béisbol este año es una calidad de Grandes Ligas Y la rivalidad del Marillanes y Caracas es la de Grandes Ligas Totalmente, nada que envidiarle a esos grandes equipos de Grandes Ligas Como Yankee, Boston, en fin Llevándole al fútbol Barcelona-Real Madrid Aquí de verdad que se respira un ambiente diferente Las jugadas que hemos visto hoy ya Lo demuestran así Y las que nos quedan, por ver Y si estos dos equipos llegan a hacer lo que llegan al Round Robin Eso va a ser historia Además que estos dos equipos ya han ganado más de 40 juegos los dos Sí, correcto En el béisbol moderno eso no se veía visto Y el Caracas doble Así que estos dos equipos son extraordinarios Pero vienen por atrás Estaba viendo los resultados de los otros equipos Estaban muy buenos, han mejorado todo Es verdad, es verdad Paso grande por la parte izquierda La bola se va, se va, se va, se va, se va, se va ¡Pura Candela, señores! Elvis Andrus Voló la cerca por el jardín izquierdo Y trae dos carreras para el Magallanes Que se pone a ganar aquí en el quinto después de dosados Dos carreras por una Refresca el marcador con una malta regional bien fría Malta regional, béisbol, vida Y más nada Bueno, Elvis Andrus definitivamente no se quiere ir Sin ayudar más a su equipo A los navegantes del Magallanes Esta conexión por todo el jardín de la izquierda Le da la vuelta a la pizarra Su primer honrón en esta serie de semifinal En su partido de despedida Junto a Pablo Sandoval, Elvis Andrus Y remolcó a su hermano, Errol Sí, que estaba en primera Por boleto Me ha dicho lo importante que ha sido esa combinación entre los hermanos Andrus Bueno, señor Sinero Y usted inclusive me hablaba de que traía cifras zie a todos Chau